A los asambleístas se les reduce el sueldo en 500 dólares según un acuerdo ministerial. La reducción también se aplica a otros servidores parlamentarios. Patricio Díaz conversó con algunos legisladores quienes aseguran que la decisión la deberá aplicar el Consejo de Administración Legislativa. El pasado 11 de septiembre, el presidente Lenín Moreno dispuso la optimización y austeridad del gasto público, que implicaba una reducción del 10% en las remuneraciones de los altos funcionarios del Ejecutivo. Y pidió a otras funciones del Estado acojan también esa opción. Sin embargo, en la función legislativa pasaron los días y no hubo decisión definitiva. Hasta que el pasado 22 de septiembre, el Ministerio de Trabajo expidió una nueva escala de remuneración. De acuerdo a ella, un asambleísta pasaría de ganar 5.009 dólares a 4.508. Una reducción de 500 dólares. El Consejo de Administración Legislativa es la entidad dentro de la Asamblea Nacional, o el organismo dentro de la Asamblea Nacional, que tiene que pronunciarse sobre el asunto. Recordemos que la Asamblea Nacional ya ha tenido algunas reducciones en el tema de remuneraciones. Si así lo resuelve el CAL y eso va a ayudar a solventar los problemas del país, yo personalmente no tengo ningún inconveniente. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, es el órgano de la administración de la Asamblea. Función del Estado que tiene autonomía económico-financiera. Pero que según el acuerdo ministerial, en lo atinente a remuneraciones se somete a la ley del servicio público, que da la potestad al Ministerio de Trabajo de establecer estas escalas. En el documento se incluye, por ejemplo, que el administrador o administradora general pasa a recibir también casi 500 dólares menos de su sueldo. Los asesores de asambleístas que recibían 2.679 dólares pasan a una remuneración de 2.411 dólares. Los legisladores reiteran que el CAL definirá el tema, aunque dicen se deben tomar en cuenta otros gastos, por ejemplo, de asambleístas que vienen del exterior. La movilización nuestra, porque nosotros tenemos que llegar a Europa, por ejemplo, los casos de Europa, tenemos que llegar a Estados Unidos, es bastante amplio el territorio y pues eso usualmente lo asumimos nosotros. Fernando Flores de Creo dice que sí se puede hacer un esfuerzo ante la reducción de los sueldos, pero se debe hablar de las verdaderas razones por las que todos los ecuatorianos deben vivir hoy en austeridad. Durante 10 años se farrearon toda la plata a los ecuatorianos, miles de millones de dólares. Hoy vemos día a día como el caso de Odebrecht, el caso de la refinería. Hoy en día quieren que seamos los ecuatorianos todos los que paguemos los errores de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Entre lunes y martes se reunirá el CAL para analizar varios temas legislativos, sin embargo, no se confirma aún que esta nueva escala salarial esté en su orden del día.